De ocho años le dice vulgaridades al abuelo ¡Vete de aquí! ¡Vete! ¡Tárgate para México! Así le dijo el chamaquito que vira hijo de de veras Y el papá, en vez de reprendirlo, muerto de la risa Junior, no le anunció el abuelo, no le anunció el abuelo Está mezzo esa poco ¿Sí o no? Entonces, de veras, ¿qué está pasando con la sociedad de hoy? ¿Qué está pasando con los chamaquitos de hoy? Señores, yo les digo algo Si nosotros, a los 30, 40 años, 50 años que tenemos Estamos viendo cosas que nos escandalizan Yo no sé si ustedes vieron en la televisión en estos días Un chamaco de 22, 23 años Agarró a un abuelito y le pegó un batazo a la gente Oye, no lo mató porque mi Dios es muy grande, de veras Le rompió toda esta parte de aquí, la oreja Oye, un señor ya grandotote, oye Oye, que hubiera agarrado a un chamaco de su edad Yo como que lo entiendo Pero un tipo lleno de vida, 24, 25 años Maltratando a un señor ya como de 90 años Oye, esto de veras, de veras Esto es aberrante, aberrante Y la pregunta es, ¿por qué? Porque, señoras, si nosotros Que ya estamos en la adolescencia tardía Era así, me estaban poniendo cuidado Si nosotros que estamos en cierta etapa de la vida Todavía hay cosas Que de veras Nos cuesta creer ver Yo no me imagino, de veras Yo no me imagino Que van a ver nuestros hijos ¿A poco no? Yo no me imagino ¿Qué les espera A mis chamacos? ¿Qué cosas no irán a ver Nuestros hijos?